Hola, Alfonso Torres en directo para Real Radio y Televisión. Se va a enfrentar mañana en el partido de Copa a un conjunto que en el último partido de Liga reservó a jugadores precisamente pensando en este partido contra el Real Madrid. ¿Con qué tipo de partido cree que se puede encontrar futbolísticamente y ambientalmente? Bueno, sabemos la dificultad del partido, perdiendo el primer partido, pero para nosotros no va a cambiar nada. Bueno, sabemos que tenemos que meter golpes, sabemos que va a ser un partido 90 minutos o más para clasificarse. Esto no va a cambiar. Lo bueno que tenemos es que tenemos el partido mañana para cambiar el partido de Liga. Y ya está. Hola, míster. Aquí Alea Rodríguez de Televisión Española. Quería preguntarle por James, porque usted mismo el viernes pasado anunció que le esperaba ya para este lunes. Y bueno, no ha entrenado ninguno de los días para saber qué le pasa, si tiene alguna dolencia nueva. Sí, se ha resentido de la otra pierna, pero es sobrecarga, ¿sabes? No es una lesión, eso es lo bueno. Pero cuando tú tienes algo en una parte, siempre compensa en la otra y es lo que ha pasado a James. Entonces, me hubiera gustado decirte que, bueno, porque te decía que el lunes normalmente estaba con nosotros, si al final no es así. Y él también, él también no está contento porque él quería estar. Pero es así, ¿sabes? Yo creo que, y espero que es poca cosa porque, como te decía, se nota solo un poco cargado y nada más. Entonces, vamos a ver. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. Acaba de hablar de que tienen que meter goles. ¿Cuenta usted para mañana con Mariano, que es el delantero del equipo con mejor promedio? ¿Le tienen en mente, a lo mejor, para incluso ser titular? Mañana va a estar con nosotros Mariano. Y cuento con todos los que están. Sí, seguro. Hola, míster. Hola. Edu Pidal, de Onda Cero. Le quería preguntar por Coentrao. Porque hace mucho que no le vemos en una lista. No sé cuándo está lesionado y cuándo no. Lo que le quería preguntar es si Coentrao está mentalmente preparado para jugar ahora mismo en el equipo. Porque él un día en Lisboa dijo que no lo estaba. Mañana va a estar. Mañana va a estar con nosotros. La verdad es que después de su lesión larga que ha tenido, siempre, una vez que se pone un poco mejor, si como la exigencia del entrenamiento, porque el partido es esto, a veces le molesta. Le molesta algo y es normal. Después de no sé cuántos cinco meses o seis meses parado. Y es el típico. Yo creo que él quiere. Él quiere. Él está ahí. Cuando él está entrenando, él quiere. Luego el cuerpo a veces, bueno, le dice, para un poco. Y es lo que está pasando últimamente. Mañana va a estar con nosotros. Y ojalá que le va a pasar todo eso. Rápido. Sí, Pablo, por lo de Marca. El otro día, después del partido, mostró un poco preocupación por las lesiones, ¿no? De tanta lesión. ¿Le ha dado vueltas? ¿Le sigue dando vueltas? ¿Por qué tanta lesión? Pero ¿sabe por qué? Estaba preocupado. Porque además es verdad que vosotros, bueno, después del partido era eso, lo que yo tenía en la cabeza. Pero sobre todo porque no me gusta ver un jugador lesionado. No me gusta ver un jugador triste. Y cuando uno se lesiona, está triste. Entonces, yo decía esto en ese sentido. Porque luego, hoy, por ejemplo, que estamos todos, estamos los demás. Y yo creo que vamos a contar como siempre con todos. Y es importante para decir que es el grupo. Yo te decía eso porque después del partido, claro, veo a tres, a dos, tres jugadores lesionados. Y no están contentos. Y el entrenador tampoco. Pero ahora estamos los que estamos y vamos a luchar. Porque además tiene lo que tiene menos oportunidad, la oportunidad de jugar y de hacerlo bien. Y mañana es una. Hola, ¿qué tal? Hola. Javier Herrera de la Cadena SER. Quería preguntarle por Cristiano Ronaldo. Hizo un buen partido frente al Málaga. Se vació. Pero recibió pitos. ¿Cree usted que el público es injusto con Cristiano Ronaldo? No, yo no digo nada de todo eso. Lo que digo es que nosotros estamos ahí trabajando. Lo que queremos es hacer el máximo para que nosotros y la gente que viene a ayudarnos. Lo que queremos es la misma cosa. Intentar hacer el máximo para ganar cosas. Luego, no te digo que es justo o no es justo. O sea, pitos siempre ha habido en este estadio a todos. Y esto no va a cambiar, ¿sabes? No va a cambiar. Lo único que te digo es que nosotros necesitamos a la gente. Este está claro también. Lo necesitamos con nosotros. ¿Qué tal por aquí? Diego Miguel Fernández de Deportes 4. Me gustaría preguntar por Cristiano, pero en el plano deportivo. ¿Cómo está? Si se ha recuperado el golpe del otro día. Y si mañana va a jugar a titular. Pensando también en la liga, si no es forzar. No, yo pienso en el partido mañana, nada más. Entonces mañana si está bien y él está bien, va a estar con nosotros. Y del golpe, es un golpe. Entonces algo seguramente que le ha molestado hasta ahora. Pero está bien. No es una lesión su golpe. Entonces mañana va a estar con nosotros. Y pensamos únicamente al partido mañana. Buenos días, Míster. Marieto Rejón para Movistar Plus. Quería preguntarle si la Copa que está tan comprimida en enero, que ha jugado tantos partidos tan exigentes, le da la sensación de que le va a afectar a la liga. Que es demasiado desgaste en una competición que hasta mayo no se decide. No. Nosotros vamos a jugar todo lo que tenemos por delante. Y esto no va a cambiar. Mi idea es siempre hacer el máximo. Tenemos un partido, una competición importante. Y nosotros no vamos a tirar nada. Nada de nada. Y ya está. ¿Qué te voy a comentar más? Hola, Míster. José Aguado de la Razón. Hola. Mañana te faltan, entre otros, Modric, Carvajal y Marcelo, que son fundamentales para sacar el balón. ¿Eso te obliga a cambiar el modo de jugar? No. Nosotros no vamos a cambiar nada. Hay otros jugadores que van a jugar y lo van a intentar hacer bien. Y ya está. Me hubiera gustado, sí, tener a los tres con nosotros, sí. Pero no es así. Ahora van a jugar los demás y lo van a hacer bien. Buenos días, Míster. Juan Aprendo, ya para punto pelota. Le ha preguntado el compañero por esos pitos, si son injustos o injustos. Y usted ha pedido el apoyo de la afición. También pidió cariño el otro día. En cierta manera, quizás sea, entre comillas, un alivio jugar un partido tan complicado como el de mañana que hay que remontar fuera de casa, por aquello de que en caso de que se compliquen las cosas, si hay pitos, afecte a la conciencia de los jugadores. Gracias. Bueno, nada, nosotros mejor así. Bueno, además lo tenemos el partido complicado porque, como tú decías y tú sabes, uno, dos, lo tenemos que ir a marcar y hacer el partido también nosotros. Pero es bueno, es bueno a veces, bueno, sabiendo que mañana es un partido o es una eliminatoria. Ya veremos cómo la vamos a manejar, manejar el partido. Hola, Míster. ¿Qué tal? Soy Edo Aguirre del Chiringuito. Le quería preguntar por un jugador que ya está sonando para el futuro. Es Griezmann. Posiblemente, por si va al Real Madrid o no va al Real Madrid, ya está sonando. ¿A usted le gusta Griezmann? Pero tú piensas que hoy es el momento de hablar de eso. Yo estoy en otra cosa hoy. De verdad, pensamos en el partido mañana y yo puedo hablar contigo de mis jugadores, los que tengo todos los días. Y mi preocupación es esta, nada más. Luego, ¿qué es un buen jugador? Claro que es un buen jugador. ¿Es lo que quería escuchar? Bueno, ya está. Hola, Míster. Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope. Después del parón invernal, varios de sus futbolistas destacaron la labor de Pintus, del preparador físico. El equipo inició enero muy fuerte, especialmente en el partido de Copa contra Sevilla. Desde fuera, en estos últimos partidos, se ve al equipo un poco más espeso. Quería preguntarle si el cuerpo técnico maneja algún dato para preocuparse o si cree que el equipo está en su punto físicamente. No, yo creo que lo que hacemos nosotros es solo si podemos trabajar, vamos a trabajar y si tenemos que descansar, descansamos. Es verdad que las lesiones son muchas últimamente. Pero, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir que yo soy el responsable de todo eso. Yo creo que la gente, todos los que están dentro, hacen el mejor para que los jugadores estén bien. Yo soy el responsable de eso. Entonces, yo no estoy preocupado en el sentido que esto lo vamos a sacar adelante. Me gustaría tener a todos, sí. Me molesta que algunos están fuera, sí. Pero no podemos hacer nada. Dentro de una temporada, pasa. Pasa, jugadores lesionados. Ahora es nuestro momento a nosotros. Pero no hay que preocuparse. Hay que seguir con los jugadores, los que estén listos, porque yo creo que físicamente estamos muy bien. Muy bien. Y vamos a seguir. Queda el míster Rubén García de Antena 3. Yo le quería preguntar por cómo está el vestuario. Porque estará desanimado después de tantas lesiones, sobre todo musculares, anímicamente. Pero hay que recuperarles o les habrá motivado para un partido vital como el de mañana, ¿no? Es difícil, porque cuando escuchas todas las preguntas, las demandas, parece que nosotros estamos últimos, que estamos jugando el descenso, que todas estas cosas. Al final, todo eso es lo que pasa en el vestuario, es normal, ¿sabes? Preocupación cuando hay lesión, preocupación cuando perdes un partido. Pero yo no estoy preocupado. Yo voy a seguir haciendo lo mismo. Y los jugadores, te digo, el vestuario, igual. Están muy animados y sabemos que mañana tenemos un partido muy bonito para jugar. Porque a veces, ¿sabes? Cuando las cosas te va bien, todo fácil. No, ahora es un partido complicado porque vamos uno o dos, pero muy bonito para jugar. Y estamos muy animados. Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio para Radio Marca. Durante este periodo de 2017, has sufrido, ya lo hemos hablado, una especie de plaga de lesiones. ¿Le hubiera gustado dar más descansos? ¿Se arrepiente de no haber hecho algo? No, nada. Descanso, nada. Es lo que tenemos. Jugamos mucho, esto es verdad. Entrenamos menos, recuperamos más. Bueno, es lo que hay, lo que nos toca ahora. Pero no vamos a cambiar nada. Yo creo que es peor. Si tú jugando y no estás entrenando, hubiera más lesiones, creo. Entonces nosotros, poco tiempo que vamos a tener para trabajar, vamos a trabajar. Vamos a seguir en esta línea de trabajo y de seguir adelante porque estamos en un momento bueno. Bueno, hacemos las últimas dos preguntas en francés. Buenos días, Federico Hermel, de Equipe RMC. El sábado por la noche le vimos un poco afectado. Estaba un poco inquieto. Pero bueno, ahora mismo le veo bastante bien, le veo recuperado. ¿Cree que este partido complicado le hace pasar de la tristeza del sábado a las ganas de remontar? Este partido está complicado. Bueno, es cierto que el sábado estaba un poco triste porque cuando veo a un jugador lesionado, como he dicho antes, no les veo contentos, los veo tristes, entonces a mí me afecta esto. Pero me afecta un día, como acabo de decir. Hemos tenido un día para recuperarnos, otro para trabajar, y ahora pensamos en otro partido, en otra competición, y por esto vuelvo al trabajo rápidamente. Y como he dicho, es un partido muy complicado, pero bonito de jugar, porque nos gusta ese tipo de partidos. De vez en cuando también nos gusta remontar este tipo de partidos. Buenos días, Antoine Simonot, Ertel, Parisien y Telefou. Me gustaría saber si mañana caen eliminados de vuestro carrera. ¿Creería que sería vuestro mayor fracaso? No, no creo que sea nuestro mayor fracaso si perdemos mañana, pero en cualquier caso no lo pienso. Pienso en el partido que debemos hacer y después veremos, pero ahora mismo no pienso en que sería un gran fracaso.